Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de marzo de 2021. Quiero contar un testimonio que ocurrió hoy. Resulta que hoy a la mañana estaba meditando y estaba meditando en ese texto que habla donde Pedro le revela a Jesús que para él era el Hijo de Dios y que Jesús se pone contento y le dice que bueno, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. Pero inmediatamente después, segundo después, Satanás lo utiliza a través del pensamiento a Pedro para desanimarlo a Jesús, ¿no? Como diciéndole que eso no pase, que no pase eso de los sufrimientos que él tiene que pasar y que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Y es la famosa frase cuando Jesús le dice, aléjate de mi Satanás, ¿no? ¿Cómo pasó del control de Jesús, del control del Espíritu Santo, de estar en el bando de Dios a ser controlado por el enemigo en cuestión de segundos? Y hoy justamente creo que me pasó eso y justamente me dejó una gran lección. Primero que toda la mañana fue una meditación maravillosa, venían pensamientos, reflexiones, comparaciones con un montón de cosas y fue una meditación que duró como dos horas porque estoy entendiendo que ya es necesario que no meditemos 20 minutos sino que ya meditemos horas. Entonces está siendo realmente de bendición y estoy peleando con el uso del tiempo, con mi ansiedad, pero cuando le dedico tiempo y calidad y horas realmente es una maravilla. Y hoy tuve la certeza que el Espíritu realmente obró y mostró lindos detalles de las historias, lindas comparaciones y lecciones para sacar. Pero luego, ¿qué pasó? Yo tenía que hacer hoy lo siguiente. Hoy tenía que cambiar dos prendas de vestir. Número uno, un pantalón mío y número dos, un pantalón de mi hijo. Con respecto al pantalón mío, es un regalo que mis amigos de la vida me hicieron para mi cumpleaños. En cada uno de los cumpleaños nos regala, ponemos plata entre todos y le regalamos algo a cada uno de los que van cumpliendo años. Y cuando me toca a mí hacerme cargo de averiguar y comprar el regalo del que le sigue en la lista de cumpleaños, yo siempre lo hago con tiempo, lo hago con calidad, lo entrego en tiempo y forma. Porque es lo que me gustaría que hagan conmigo. Y en este cumpleaños pasó algo que no me gustó. Me entregaron el pantalón, pero había pasado ya más de un mes de comprado. Y por la ley de defensa del consumidor, el local tiene la potestad de si pasó un mes en cuanto a que la prenda no fue llevada para cambiar, pueden decirte que no te la cambian. Y entonces yo me indigné y estaba enojadísimo. Esto pasó ya hace unos días. Porque me parecía injusto si no me la llegaban a cambiar. ¿Y qué hice? Fui a cambiar la prenda, que me la terminaron dando hoy, pero le dije a Jesús, yo tengo acá dos caminos y veo dónde va a estar la tentación acá. Número uno, les doy la prenda y que no se fijen la fecha y que pase. O número dos, voy con la verdad y les explico la situación. Y por supuesto me hago cargo de las consecuencias, a pesar que iba a ser una injusticia, si no me lo cambiaban e iba a estar incorrecto. No por el lado de ellos, sino por el lado de que mis amigos no se ocuparon de la forma correcta. Pero decidí ir y decirle a Jesús, que pase lo que pase, voy a ir y le voy a explicar la situación antes de darle el pantalón. Les expliqué la situación, que ya había pasado el periodo de cambio, que es un mes por defensa del consumidor, y que ellos tenían el derecho de decirme, no lo cambiamos, pero que yo lo venía a cambiar por las dudas. Gracias a Dios lo aceptaron y decidieron cambiarme la prenda, lo cual por supuesto me puso contento. Y hoy la fui a buscar. Pero hoy tenía que cambiar otra prenda más, que era un pantalón de mi hijo. Yo ese pantalón lo compré del talle que es él y estaba confiado que él iba a entrar. Arranqué la etiqueta, se lo medí y le quedaba apretado. Y claro, la condición para cambiar una prenda es que la etiqueta esté puesta en la ropa. Entonces, ¿qué hice? Tomé un cordón negro, lo pasé por la etiqueta, hice un nudito para que quedara elegante y para que me pudieran cambiar la prenda. Y hoy fui a hacerlo. Fui con Nico. Entré en el local, estaba la misma chica que me lo había vendido y saqué el pantalón, pero no le mencioné la situación. Simplemente saqué el pantalón pensando que como estaba la etiqueta era suficiente. Y ella cuando le doy el pantalón, mira el pantalón y me pone una cara como de enojada y diciéndome la etiqueta no está en el lugar correcto. Esta etiqueta no va acá. Esto fue puesto. Y ya su tono de voz me molestó. Y empecé a ofuscarme. Y estaba Nico al lado mío. Y le dije que claro, se me había salido y yo puse el cordón, me tomé el trabajo para poderla cambiar. Y ella me dice, no, porque no está en el mismo lugar, no es el mismo cordón. Este es negro, el que va es gris. Y estaba como enojada. Y yo me empecé a poner furioso. Pero no levanté mi voz ni tampoco fui a improperios o insultos. Pero el cartelito, para cambiarlo, decía que era condición obligatoria de cambio que la etiqueta esté sujeta a la prenda. y yo con argumentos como un abogado le dije oración por oración. Acá dice que tiene que estar sujeta a la prenda. Yo lo traje sujeto a la prenda. Acá dice que tiene que estar la misma etiqueta. Está la misma etiqueta. Y resulta que ella me dijo no, no importa, no es así, vos sabés a lo que me refiero, no te lo voy a cambiar. Y yo en ese momento no estaba orando. En ese momento no me estaba comunicando con Jesús y me indigné. Me llené de ira. Y de nuevo, sin levantar la voz, sí con un mal tono, pero sin levantar la voz, un tono de enojado, le dije que no la iba a comprar nunca más y que si alguien me preguntaba para comprar ropa de niños yo nunca le iba a aconsejar ese local sino que le iba a decir que no vayan porque atendían muy mal a la gente. Y que no podía creer que incluso en una época en la que las cosas estaban tan difíciles se tomaran la atribución de perder a un cliente. Y ella no me dijo nada. Me dijo, sí, ya sabía que ibas a hacer eso. Así que agarré la prenda, le decía bendiciones y me fui. Y estaba con Nikito. Entonces, apenas me fui, el Espíritu Santo hablando en la conciencia fue muy claro. Estuviste mal, vos tenés que pedir disculpas. Y entonces yo saliendo, me fui con Nico y me senté a un lado y le dije, ¿qué te parece lo que pareció? Y me puse nervioso, me dijo, porque lo voy a discutir. Y le digo, ¿cómo lo viste a papá? Te vi muy enojado. ¿Y qué sentiste? Y la verdad que me sentí incómodo, me sentí nervioso, no quería que estés así. Y él me dice, yo creo que tenías razón, que no, si vos estabas la prenda, tenías que cambiártela. Y le digo, sí, yo sé que tenías razón, porque es injusto lo que pasó, porque yo fui con la prenda, fui de buena fe, a cambiarla y no la cambiaron. Y le pregunté, Nikito, te voy a hacer una pregunta, ¿a vos te parece que papá obró mal en algo? Y Nikito me dice, sí, no hacía falta, me parece, que le digas que no le iba, que perdió un cliente y que no le ibas a recomendar, porque eso podía herir a la otra persona, podía hacerla sentir mal. Y teniendo en cuenta lo que estaba pasando en mi conciencia y cómo Jesús estaba usando a Nikito con respecto a eso, empecé a sentir la necesidad de volver a ese lugar. Y habíamos ido con Nikito a comprar un libro y no me podía concentrar en el libro que tenía que comprar, sino en que había una persona que a pesar que sigo pensando que fue injusto, yo no tenía que cambiar mi tono de voz ni tampoco decirle esas cosas que le dije al final. Así que terminamos de comprar el libro y le dije a Nikito vamos a ir al local. No papá, ¿para qué? Se va a enojar. Y le digo, sí porque yo le tengo que pedir perdón a esta chica. por esas cosas que dije, bueno, pero ella también no tiene la razón, la tenés vos, ella también te tenía que pedir perdón. Y bueno, ahí hablamos y hablé con él de la importancia de que si uno se equivoca y el otro también, no importa, uno tiene que ir y pedir perdón. Y yo me había equivocado y el espíritu estaba siendo muy, muy categórico en eso. así que fuimos al local estaba atendiendo así que creo que hubo una prueba de paciencia también porque yo la verdad que no me gusta esperar y tuve que esperar una buena cantidad de minutos hasta que se fueran las personas que estaban atendiendo. Entonces le digo, Nico, ¿vos te querés quedar afuera o querés entrar? Y entró conmigo. Cuando entro la llamo y le dije que volví para pedirle disculpas porque si bien creía que seguía teniendo la razón en la disputa, el tener la razón no era un motivo para cambiar un tono de voz o haberle dicho quizás las últimas cosas sobre dejar de ser cliente o no recomendarla. Y ella al principio estaba dura. Al principio me dijo que si yo hubiese ido de otra manera, más calmo, sin enojarme como me enojé, ella me la hubiese cambiado la prenda. Pero como fui así enojado ella no quería y que ella se había quedado muy mal por lo que había pasado y estaba triste. Entonces fui y le dije que no quería que me restituyera la prenda. De hecho había tomado la decisión de darle ese pantalón y que ella interactuando con tantos niños decida regalárselo al que necesite. Ella no aceptó eso, no quiso. Y le dije que había vuelto porque me sentía muy mal porque había charlado con Jesús a través de la oración porque yo soy cristiano y Jesús también usó a mi hijo para ayudarme a ver que había obrado mal y más allá de que tuviera no la razón no era la manera. Y cuando le conté eso de que había charlado con Jesús y Jesús me había hecho volver empezó a soltarse y a quebrarse y empezó a asumir su parte de la culpa empezó a quebrarse y a decirme pedirme disculpas que ella no quiso ser así que ella había estado mal también y y nos tomamos de las manos empezamos a a llorar los dos le dije que no nos tenemos que tratar así que Jesús no quiere que nos tratemos así y que le iba a seguir comprando porque valoraba que ella también me pidiera disculpas y que le dejaba dos libritos que era lo que tenía más no era la escuela sabática de Isaías con el libro complementario no tenía otra cosa y ella lloró mucho se quebró nos saludamos y me terminé yendo primero primero que todo que saco de esto número uno número uno le hablo tanto a Nikito de Jesús tanto a Nikito de Jesús que ojalá él viendo su papá equivocarse y vea que su papá es humano ojalá que aprenda la importancia de reconocer cuando uno se equivoca y que tiene que ir a pedir disculpas a pesar de que tenga la razón número dos tener la razón a veces puede nublar nuestra mente la injusticia la ingratitud el querer batallar por una causa justa entre comillas puede ser probablemente la puerta de entrada para permitirle al enemigo que se meta y empieza a controlarnos de un ratito al otro número tres me pone muy feliz porque la percepción en mi conciencia de que el Espíritu Santo estaba reprobando lo hecho y dirigirme o incitarme a dirigirme a pedir perdón me encantó sentir eso me encantó que esa percepción sea tan clara y me encantó que haya usado el espíritu de mi hijito para ayudarme a darles toca final en mi mente en mi corazón a que realmente a pesar de que quizás si tenía la razón yo había obrado mal y tenía que ir a pedir disculpas número cuatro qué maravilloso es Jesús porque Jesús no tenía el propósito de que yo me peleé con esta chica para luego hacerle llegar los libros porque si no violaría principios bíblicos yo pequé para tratar de lograr un fin alcanzar a esta persona no tiene sentido sino que qué lindo es porque Jesús cualquier maldición el hecho de que yo me haya enojado por algo que en mi opinión pensé que era una injusticia y habiendo y habiendo arruinado un momento lindo qué bueno que esa maldición cuando uno lo escucha y le obedece la transforma en una bendición fue sanador para mí fue un lindo ejemplo para Nico estoy seguro que fue sanador para ella pero además quedaron esos libritos allí número 5 estoy seguro que Jesús quiere alcanzar a esa mujer estoy absolutamente seguro si hay algo que yo me llevo de esta experiencia es eso así que realmente pronto voy a volver para comprarle ropa y para dejarle mayor y mejor bibliografía y número 6 claramente esto fue una muestra de un defecto de carácter o comportamiento mío que es algo que me pasa desde muy pequeño cuando son ingratos conmigo o cuando pienso que hay una injusticia o cuando pienso que tengo la razón y el otro no lo ve o obra mal algo empieza a pasar dentro de mí en que me empiezo a llenar de ira y a querer que el otro vea que tengo la razón y que el equivocado es el otro y el problema en tratar de ser un abogado en la vida es cuando esa actitud hace que no vean a Jesús en uno y le brinda a veces el control el enemigo para que transforme el juego a su beneficio y le brinda a su beneficio